¡Ey! ¿Qué pasó Kelly? ¿Un triunfo importante? Sí, importantísimo, importantísimo para la fanaticada, para nosotros. Como lo dije hace rato en la entrevista, este número yo creo que es muy poco, se les va a olvidar. 18 y 0, no lo hace todo el mundo. ¡Lo demuestro, lo demuestro, lo demuestro! Yo creo que un campeonato no se gana con un solo jugado y cada uno de nosotros puso su granito de arena. Y esta noche somos dos campeones. ¿Un partido Kelly? Sí, sí, duró partido, pero esto no se acaba hasta que se termina, hasta que eso esté en cero. Y yo creo que esta es una noche que quedará para el recuerdo, para muchos y para los que no, bueno, un trago amargo para ellos. Kelly, ahora para Nacional, con una camiseta de San Francisco que el año pasado la enfrentaste, ¿no? Sí, bueno, no enfrente a San Francisco, sino al equipo de Trujillo, representando este equipo. Yo creo que es un excelente equipo, una excelente organización. Yo creo que todos los días dan el 100% para que todas estas cosas se cumplan y hoy somos los campeones. ¿La niña, cómo se llama? Emma, mi princesa, mi ángel, mi cielo, mis ojos, mi esposa que está por allí. Ahí yo le dedico este equipo. ¿En peruana o en venezolana? Mis hijos en Venezuela, mi hijo en Venezuela, mi sobrino, mi mamá. ¿Vijita peruana o venezolana? Venezolana del 100%. ¿Un beso, un beso? Un besito, un besito. ¿Tu nombre completo? Luis Lazo Quesada. Luis, ¿importante triunfo el día de hoy? Bueno, sí. Al inicio estaba un poco complicado. Entramos desconcentrados, pero logramos sacar el partido adelante. ¿Qué sentiste? ¿Se recibe el partido por un momento? Bueno, siempre se nos pasa por la cabeza eso, pero bueno, felizmente, con las indicaciones del técnico, pudimos revertir esas cosas. ¿Pudo afinar el encuentro, no? Sí, duro, despegado por tres puntos. Tuvimos que defender duro para poder llevarnos la victoria. ¿De qué parte eres tú? ¿Perdón? ¿De qué parte eres tú? Lima, callao. ¿Vienes el responsable guardar? Sí. Gracias. De nada, ok, gracias.